Imán. Mineral constituido por una combinación de dos óxidos de hierro, de color negruzco, muy pesado, que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y algún otro cuerpo. Pieza mineral o metálica que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y otros cuerpos. Atractivo o magnetismo que tiene una persona o cosa para ganar la confianza o el interés de otras personas. Persona o cosa que tiene este atractivo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.